Un saludo amigos para Alice B. Flores que está en la transmisión, dice saludos para Macabrón, ánimo. Gracias a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, estamos en el canal de ALLP en vivo. Gracias por sintonizarnos, estamos en esta lucha de cuatro esquinas, se han integrado más parejas y ese es un regalo. Nos tiene ALLP para todos los aficionados que están aquí dándose cita. Gracias a todos, todavía hay tiempo para que usted venga, que está usted cerca del Auditorio Gutiérrez Zamora. Pues por favor hacer que se apoye a la Fundación Rispa, la cual nos han contado que el nombre de Rispa es inspirado por una dama que aparece en las escrituras religiosas, la cual ha sido una servidora en favor de la mujer. Recordemos que la Fundación de Nombre Rispa apoya a las damas, a las mujeres, todas aquellas que vivan con algún problema de violencia intrafamiliar. Por favor acérquese, recuerden, ellas se encuentran ubicadas en Oriente 25, número 389, entre Norte 6 y 8. Las puede ubicar en Facebook a través de la búsqueda como Rispa, R-I-Z-P-A-H, mujeres con un corazón ardiente. Y en su teléfono, 272-154-7451, puede ubicar a la Presidenta Licenciada Alejandra Padilla Garza, a la Psicóloga Licenciada Claudia Pastrán en Sástiga, a la Licenciada Magaly Bautista Aguas en Trabajo Social, a Ana Portán y Cintia Razo, las trabajadoras sociales, a la vez que la Abogada Arely Esquivel, y en la Tesorería, la Licenciada Lisset Hernández Salas. Bien, pues estamos listos para iniciar esta batalla de cuatro esquinas. Vemos aquí al inicio de los veedores, el luchador leyenda va a enfrentarse al jarocho que está pidiendo el apoyo del público Black Baby. Rudo, carismático. Rudo, y bueno, pues vamos a empezar las acciones, vemos el, si usted alcanza a ver la vestimenta de leyenda, un azul hermoso con, eh, con vivos en dorado, y bueno, pues Black Baby con su tradicional máscara negra, igual con los ojos y rayos a un lado de la máscara en dorado con rojo. Y bueno, pues los luchadores inician las acciones. Con ese resorteo, y bueno, pues esquivando patadas, y bueno, contraatacando leyenda, haciendo giro tres cuartos en el centro para presentarse con el público. Ha salido bien aventurado de esta batalla. Ahora viene confrontación, veamos, wow, salto del tigre para esquivar el ataque de leyenda, pero viene un codazo el cual no puede descifrar su adversario, el cual se encuentra en la esquina, está siendo lastimado, ahora va a ser proyectado, pero la cambia, y manda ahora leyenda, el cual resiente y viene, lo impacta con el pecho, ahora lo manda de esquina a esquina, lo tiene, y bueno, pues, vean, estas pinzas sobre el luchador, qué forma de llevarlo a la lona, qué forma de hacerle frente, porque vemos que de alguna manera es difícil, vean, a qué buena evolución lo tiene, lo saca por un lado, ahora vemos que corre por el, todo el ring, un codazo impresionante, sobre la humanidad de esta gladiadora, veamos, resorteo para que pueda levantarse, ahora lo tiene con un suplex volado, corren por las cuerdas, le marcan las tijeretas, vean, lo manda por afuera del cuadrilátero, está por afuera y entra, wow, qué sentón impresionante de Billy Breaker, iniciando las acciones, el público lo reconoce, lo apoya, lo manda con un látigo irlandés, se la cambia, a las cuerdas viene el antebrazo, el cual es esquivado, la azota con este movimiento, Billy Breaker King, patada, guillotina, la ha cambiado, ha evolucionado ese movimiento de la Billy Breaker King, ahora en una guillotina y vean, viene otra vez, ahora sí, patadas, Billy Breaker, doble patada, han evolucionado sus ataques, ahora tenemos una aplicación diferente. Alice B. Flores saluda a Macabrón, que está, hace un momento entró a luchar, y bueno, pues, vemos aquí ahora a Billy Breaker haciendo gala de esos pasos de baile, el breakdance, un arte muy difícil, y Black Baby solamente alcanza a mover en el centro del cuadrilátero, lo que antes era la cintura, veamos cómo azota Billy Breaker, y ahora con un panzazo lo arroja a las cuerdas, lo ha lastimado porque el resorteo de las cuerdas, pues, no son suaves, veamos el ataque de los rudos de sepultura, y aquí algo impresionante que hay que recalcar es que Black Baby ha hecho pareja con sepultura, y bueno, pues, ahora están separados, pero bueno, pues, sigue la lucha y vamos, viene vuelta al mundo para sacar a los gladiadores que están afuera, diríamos que es la parte tercera de los gorditos y bonitos, viene el vuelo impresionante entre segunda y tercera, Vengador también, se llevan al público que está en las primeras filas, qué forma de aterrizar, y bueno, pues, viene escalando las alturas, el público grita, los luchadores se congregan a un lado y viene la tercera cuerda, la plancha, ¡Qué forma, qué evolución! ¡Qué tremenda la paliza que están llevando todos los gladiadores! Ha sido una lucha tremenda de poder a poder, grandes evoluciones, y bueno, pues, ahora vemos que en la parte de afuera siguen los golpes, están todos contra todos, no importa quién sea rudo, quién sea técnico, hay una dama con un bebé en primera fila, hay que tener cuidado con eso, peligrosísimo, y aquí los luchadores empiezan a rudez, empieza la batalla, patadas, golpes, mordidas, pellizcos, cabezazos, y qué más le decimos, porque es corto lo que podemos narrarles, estrellan en el poste a varios gladiadores, inclusive en primera fila, empiezan los golpes, están yéndose con todo, en donde está la gente, también a un lado del ring, el ring ha sido, ha servido para dos cosas, la número uno para presentar a los luchadores, y la segunda para tenerlos fuera de él, ahora viene Billy Breaker, va a ser que lo estrellan sobre la ceja del ring, y bueno, pues, muchas parejas están, de luchadores están poniéndose en desacuerdo, ahora vemos que Vengador es proyectado a las sillas, era macabrón también, lo arrojan hacia, la ceja del ring hacia el poste, dando gracias Billy Breaker, ha sido proyectado, Billy Breaker ha sido proyectado, sobre las sillas, bueno pues, la golpiza ha sido terrible, la golpiza ha sido tremenda, es poco lo que yo les puedo narrar, con respecto a que viene el sillazo, sobre sepultura, de parte de Vengador, dice quítense porque voy a dar más sillas, le voy a aventar todas, de preferencia, pásenle las escobas, pásenle los recogedores, porque le está vetando todas las sillas, patadas, y demás, ya viene de poste a poste, igual en el fondo, vemos a Billy Breaker, castigando su rival, patadas tremendas, la acción de la lucha, se ha esparcido, por toda, por todo el gimnasio, bueno un lucho no no, que nos están brindando, estos gladiadores, y el que acaba, de subir, de subir, perdón, macabrón, está ya, llevando su humanidad, al ring, para que, interrumpir el conteo, que el referee colombiano, estaba, empezando, si no hubiesen perdido todos, y bueno, pues lo hace, para que pueda continuar la lucha, y así en un momento descansar, pero bueno, vamos en una esquina, a los gorditos y bonitos, que aunque no son pareja, están haciendo también frente común, porque, el luchador con quien lo pusieron, parece que ya tuvieron fricciones, y bueno pues, terrible, patada, impresionante, que ha sonado por todo el auditorio, sobre leyenda, y bueno pues, Vengador con, Billy Tronic, también se están dando con todo, vemos como se están lastimando, y bueno, viene, wow, contra, patadas, tremendo, esta, forma de luchar en conjunto, es lo que decíamos, que este tipo de luchas, entre rudo y técnico, como pareja, pues se hace, pues se hace difícil, porque la forma en que, traten de ponerse de acuerdo, pues, no resulta satisfactoria, porque, cada quien quiere hacer, una evolución, de manera diferente, y pues es por eso, que muchos de ellos, no se ponen de acuerdo, también sin embargo, pues también, existen dificultades, porque muchos de ellos, ya han sido pareja, con luchadores, con los cuales, tienen que confrontar, y bueno pues, parece difícil, que las cosas, se sigan dando aquí, pero bueno, pues veamos que, aquí ya empiezan a subir, los gladiadores, y empieza a ver, este, de parte de, de los otros, de sus otros compañeros, un poco de, un poco de rispidez, vemos aquí abajo, a Black Baby, que, pues también, quiere hacer, causa común, con su compañero, quiere hacer, el frente común, con su compañero, pero su compañero, quiere hacer, otras evoluciones, y no se ponen de acuerdo, pero bueno, vemos que están aquí, en la esquina, tratando de aplicar, el castigo, de mandarlo, de proyección, al esquinero, pero pues bueno, en este caso, vemos que se ponen de acuerdo, porque, pues si ha habido, había habido una confrontación, y se da la mano, vamos a ver, si puede haber sociedad, la hay en este momento, y bueno, pues el que va a pagar, los platos rotos, es el gladiador, que van a lanzar, al esquinero, el cual recibe el castigo, ahora viene, viene el lazo al cuello, viene Black Baby, con panzazo, y creo que, pues ha sido equivalente, porque los dos gladiadores, están casi casi, del mismo tonelaje, vean nada más, latigazo holandés, para mandarlo a las cuerdas, y ahora va a ser vuelta de campana, el ring ha sido estremecido, el ring ha sido, movido por el tonelaje, de estos gladiadores, viene Black Baby, viene una, ausentón, el árbitro comienza el conteo, pero no va a ser posible, que transcurra, porque, entra Vengador y Leyenda, para tratar de interrumpir la lucha, y bueno, pues para la cual, están lastimando a sus compañeros, ahora vienen a proyectar, cuádruple, machetazo al pecho, le dan la vuelta, a su castigado, lo mandan, con los látigos irlandeses, a las cuerdas, para nuevamente, aplicarle castigo, deslucadora, doble, una doble cruceta, y lo tienen, bien tomado de las muñecas, castigo doble, castigo doble, sobre, la humanidad, ese ladrón, entra a la cabrón, y patea, para romper, el castigo, y bueno, pues viene esta pareja, la cual, trata de hacer frente, al Vengador, y el Black Baby, los cuales, bueno, pues tratan, de ponerse de acuerdo, para que puedan castigar, de forma adecuada, a los ladradores, nuevamente, viene leyenda, siendo castigado, lo mandan a correr, a doble impacto, también suena, por todo el auditorio, lo veamos, puño cerrado, eso no está permitido, pero, viene Billy Breaker, también en esa patada, empieza, esos pisotones, en la esquina del cuadrilátero, hay que cuidar las clavículas, porque se rompen bien fácil, y ahora sepultura, empiezan los patadones, empiezan los golpes, y es la hora, en que, pues no existe dominio, de parte de nadie, entra una pareja, lastima a unos, salen otros, quieren dominar la lucha, y así consecutivamente, no existe dominio, de parte de nadie, está muy parejo, parece ser que, para que esto se decida, pues en una de esas, tendrá que haber confusión, o lo que decíamos, que los ladradores, no se pongan de acuerdo, y terminen, enfrentándose, entre las mismas parejas, porque pues, puede ser que, de alguna manera, eso, eso haga que equilibre, la balanza hacia alguien, que realmente se ponga de acuerdo, veamos que no, es lo que decíamos, viene el conteo, y vienen, interrumpen, y nuevamente, las patadas de Billy Breaker, su pareja también, se encuentra en el centro, del cuadrilátero, y esperan a Leyenda, y al Vengador, así es, enviadas en causa común, vienen las patadas, para tratar, de, pues, irrumpir, en la humanidad, de todos ellos, y están castigados, en los esquineros, los van a proyectar, se las cambian, viene estrellón, entre la pareja anterior, están, lastimados, y bueno, pues, ahora nuevamente, ahora los van a mandar, los tienen en la esquina, sin embargo, es lo que decíamos, cada quien, quiere resultar, en algún castigo, en particular, y viene, y viene, las, patadas frontales, lo han lastimado, terrible, ahora viene, Billy Breaker, por la mejor Vengador, para, lanzarlo hacia el frente, bueno pues, pide, el aplauso, dice, puro Chocomil, y lo tiene, vean nada más, viene, el lance, del puro Chocomil, los ha dejado, sin alma, los ha dejado, sin energía, candado volado, para, prepararlo al conteo, viene, una, dos, tres, la primera pareja eliminada, la primera pareja eliminada, el puro Chocomil, está siendo, ahorcado por la espalda, pero vemos que, se da cuenta, Billy Breaker, y, se mete a defenderlo, así es, lo que decíamos, la pareja, ha sido eliminada, la primera, ya se van, con rumbo a los vestidores, bueno pues, aquí viene, cabrón, es azotado, con una desducadora, terrible, lo tienen, para aplicarle, me parece que un vuelo, ya lo están preparando, así es, y bueno pues, el puro Chocomil, está haciendo escalas, sin embargo, no se da cuenta, que su compañero, está siendo, también puesto, en la escena de lance, y no se da cuenta, que va a castigar, a su compañero, y se bota, y castiga a los dos, una, dos, tres, ya ha sido eliminada, la pareja de Billy Breaker, por su propio compañero, una confusión terrible, no se dio cuenta, se confió terriblemente, y bueno pues, ahora viene, este castigo, viene en tijeras, no, la revierte, desducadora, importante, pero todavía no lo rinden, lo tienen seguir castigando, lo quieren seguir lastimando, así es como viene, ese movimiento impactante, viene tremendo, ya lo tiene, hay cuerdas, por eso no le puede contar, ya lo quitan, una, dos, tres, dos personas, haciéndole, frente común, para un conteo, y es solo así como, lo pueden eliminar, Billy Breaker, ha sido eliminado, junto con su compañero, y ahora está Black Baby, en el centro, vemos que sigue discutiendo, con su pareja, no se pueden poner de acuerdo, uno quiere hacer otra cosa, el otro también, y bueno, pues es lo que decíamos, no, es la salsa que tiene, es la pimienta que tiene, esta lucha, viene de causa común, resortó en las cuerdas, jala a los dos luchadores, los proyecta a un lado del cuadrilátero, pues vienen, esquiva, viene el golpe, y dice agárramelo, porque lo voy a ir, patadas para rechazar el ataque, de Black Baby, a un candado muy bien, esquiva, y bueno, pues tiene para hacer esas pinzas, y bueno, el gordito y bonito, sale despacito, pero, lo sacan del ring, al final de cuentas, el castigo ha servido, ha sido efectivo, ahora viene, se equivoca, se estrella en la esquina, el macabrón, se va por afuera del ring, en la parte de abajo, están, siguen los guamazos terribles, sillazos tremendos, sobre leyenda, sepultura, sepultura, se ha pasado de fuerza, y le ha aventado un sillazo tremendo, pero bueno, pues aquí vemos, los que hacen causa común, los gladiadores rudos, ahora están tomando, de la mano, al gladiador, al super atleta, vean como resortea, lo saca, hacia fue, por parte, de ese lance, esquiva uno, que quiere mandar a correr, pero no, sepultura, no lo permite, es un tipo, con un tonelaje impresionante, el cual no es tan fácil, de tratar de aventar, hacia las cuerdas, hay que castigarlo, más todavía, creo que el rival, ha cometido ese error, de confiarse, bueno, pues vemos que, proyecta, ese caminata, sobre las cuerdas, termina sacando a sepultura, lo manda a correr ahora, para poder establecer, las acciones patadas voladoras, y lo tiene listo, por un vuelo, pero no, veamos, interrumpe, la pareja de Black Baby, y bueno, pues están ahora ellos, parece que ya se han puesto, de acuerdo, es difícil, pero puede suceder, que si lo logren, es ahora, como tenemos, esta oportunidad, nuevamente, yo pensé que ya, esto ya había terminado, ya le habían dado vuelta, la página y no, sigue así el asunto, le ponen música, a Black Baby, para ver si se olvida de esto, pero vemos que no, las parejas, puede ser que se estén, desintegrando, y vean, existe patada, de parte de los creadores, sin embargo, tratan, de aprovechar la confusión, pero son esquivadas, sus patadas, parece ser, que los van a mandar, cuerdas, una deslocadora, castigo de doble rodillazo, los tienen para contar, una, dos, tres, pareja eliminada, ya no hubo vuelo, Black Baby, ha eliminado otra pareja, y vemos que siguen los problemas, pero bueno, ojalá y en algún momento, se lleguen a poner de acuerdo, para que, exista cordialidad, exista frente común, wow, empiezan los machetazos, intercambio de machetazos, dice, cálmense por favor, porque están haciendo frente común, pero dicen, no toques a mi compañero, pero bueno, pues se, sepultura, dice, bueno, pues vamos a darle, y ahora, lo tiene con una doble Nelson, para poder sujetarlo, machetazo al pecho, le dice una, ahora se ha quitado, y se ha equivocado, con su pareja, la sepultura, vemos que los problemas siguen, y bueno, pues ojalá esto tenga un fin positivo, porque pues, tiene que seguir, yo pensé que en el momento, en el que sepultura, pues se equivocaba, ya haría frente común, con Black Baby, pero pues no quiere perder, castiga al que también es su compañero, y vemos que, en algún momento, de la batalla, y de la contienda, pues existe, cierta oportunidad, de que, de que siga el ritmo, y vemos patadas, por parte, del luchador, y bueno, van a mandar a correr, al otro extremo del ring, viene, cegadora, para ponerlo, entre segunda, y tercera, viene escalando, segunda cuerda, machetazo, que castigo terrible, viene, conteo de dos, conteo de, interrumpió, interrumpió Black Baby, dice, quiero seguir castigando, le dice a su pareja, sabes que, todavía no lo rindas, todavía podemos dar más, vamos ahora con sepultura, el cual está en una esquina, golpe bajo, con puño cerrado, lo permite el referee, bueno, pues lo mandan a correr, ya se ve cansado, ya se ve, desgastado, pero Black Baby, en algún momento, como que lo protege, a pesar de que, pues es su rival, y le dice, tranquilízate, porque ya está cansado, y pues obviamente, el rudo se enoja, dice, sabes que, pues no, no es posible que eso suceda, lo estamos castigando, y Black Baby dice, ah, ¿quieres conmigo? Bueno, pues vamos a darle, y se están quitando las camisas, machetazos, que forma de dar demostración de golpes e impactos en el pecho, duelo de hombres, duelo de poder a poder, faul, faul, que el referee colombiano vio, no importa, dice, cuéntale, una, dos, tres, ya no se va a parar, han aplicado un faul, no entiendo, sepultura, traicionado a su pareja, y bueno, pues solamente queda él, y esto es insólito, porque, así es, sin embargo, dice, yo no quiero ganar así, ese empate marca el referee, porque, pues en este momento, sepultura, fue en contra de su equipo, lo hizo perder, bueno, pues las rivalidades, han hecho que el público, pues de alguna manera, se vaya a apoyar su favorito, se vaya a apoyar, perdón, a su favorito, bueno, se empiezan, los rudos, haciendo frente, como para el técnico, pero si mal, el técnico regresa con una silla, silla, impresionante, el cual ha sido llevado, para que pues dejen de estar lastimado a su compañero, wow, en eso termina este tipo de luchas, pues cada quien, tratando de llevar agua a su molino, cada quien tratando de ganar, aunque tenga una pareja diferente, y bueno, pues aquí, se dieron cuenta que los rudos, iban a ser causa común, los técnicos decidieron, también hacerlo de esa manera, termina esta lucha, con un empate entre parejas, parejas increíbles, insólito eso que acabamos de ver, porque, pues quisiéramos que en algún momento, se hubieran puesto de acuerdo, pero creo que, esta lucha fue muy explosiva, fue llena de, de una violencia,